Mi mamá, papá, mi mamá. Ando siempre con mi combo. Redito del que era bien guiado. Ando siempre, loco. Con las botellas siempre guillao Con vino nunca falta Dime, dime, dinero no falta Tenemos las cookies que nos matan No somos los listos, pero somos los favoritos No somos los listos, pero los favoritos No somos los listos, pero los favoritos No somos los listos, pero los favoritos No mira en la disco botando botellas Ellos saben que tenemos la estrella Tenemos el control, tenemos el control Tenemos dinero, tenemos de dos Tu combo habla bien de mí Después te dicen ya que no Mil combo está ready pa' ti Ando siempre con mi combo Ready donde quiera bien guillao Ando siempre loco Con las botellas siempre guillao Con vino nunca falta Dime, dime, dinero no falta Tenemos las cookies que nos matan No somos los listos, pero somos los favoritos No somos los listos, pero los favoritos No somos los favoritos No somos los listos, pero los favoritos No somos los listos, pero los favoritos Oh, 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 oh Siempre nos deja en la calle que más nos llanta Ustedes todos tan envidiosos, todos son falsos Yo sigo aquí tranquilo, aquí sin nada Siempre tranquilo echando para ti estamos Candlestick Los mejores aquí Candlestick Que me quemo mal al bicho Porque son candlestick La canga más grande, la canga más dura ¿Qué? Candlestick Candlestick Cuando nos deja en la calle que más nos llanta Cuando nos deja en la disco bajando falda Cuando nos deja a nosotros brillando marca Yo Cuando nos deja en la calle que más nos llanta Cuando nos deja en la disco bajando falda Cuando nos deja a nosotros brillando marca Te sube la envidia que te mata La envidia que te mata La envidia que te mata Hey Be well 415 Estamos aquí Todo el día Duh boy Dile que estamos demasiado duras Be well Be well Candlestick